pásate un billete por tu mano izquierda y verás lo que pasa es increíble yo te voy a enseñar cómo vamos a activar la energía del dinero energía que como siempre les cuento es circulante si tú en este momento piensas en dinero dinero va a llegar recuerda que el oro atrae el oro el dinero atrae el dinero los pensamientos positivos también atrae lo pensativo lo positivo pero si tú en este momento piensas y vibras en carencia obviamente no vas a tener esa prosperidad que tanto quieres porque una cosa es querer y otra cosa es poder por eso hoy vamos a utilizar la energía de la mano izquierda siempre les cuento que con la izquierda todo lo positivo se tiene que recibir porque porque por aquí es donde ingresa todo aquí está el corazón y obviamente es donde la energía llega con mucha más facilidad por la mano derecha salen las cosas y por la izquierda ingresan por eso hoy quiero enseñarte el gran secreto del billete que tú vas a activar para luego seguir atrayendo no sólo trabajo como siempre digo sino dinerito que es lo que más yo sé que nos interesa con el dinero aunque a veces suene un poco feo hacemos muchas cosas con el dinero podemos pagar cosas de salud podemos comprarnos las cosas que necesitamos podemos tener buena comida podemos vestirnos bien o sea que el dinero es importante no hay que pensar que el dinero es malo el dinero es bueno y si puedes ayudar cuando tienes un poquito de dinero eso es mejor porque te abre las puertas a la prosperidad y a la abundancia que es lo que vas a necesitar hoy vas a necesitar como siempre digo yo sale la sal a mí no me falta en mi casa porque con la sal obviamente nosotros activamos mucho lo que tiene que ver con la economía sal protectora y sal purificadora y en este caso hoy te voy a enseñar a trabajar con los billetes hoy necesitas simplemente un billete no importa la denominación según el país en donde tú estés yo tengo un billete que son dólares ahora si son dólares mucho mejor porque lo que vas a hacer es activar los dólares entonces esto es lo que necesitas simplemente así fácil y sencillo colocar el billete del dólar en la mano izquierda recuerda que es la mano que recibe la mano que activa y la mano que empieza así como se va a atraer más y cuál es el secreto utilizar la sal hoy vamos a limpiar tu dinero vas a colocar un poquito de sal en este billete mira como lo estoy haciendo no tengas miedo colócale sal bastante sal y luego vas a empezar a limpiar este billete quiero que lo limpies y que en ese momento programes y reprogrames tu mente que el dinero no es malo el dinero llega para ti con facilidad de los cuatro puntos cardinales dinero ven a mí dinero en a mí dinero ven a mí y después de esto quiero que dobles este billetito y que vayas inmediatamente a dejarlo en tu billetera lo vas a dejar por 15 días después de 15 días recién lo puedes gastar y te voy a dar el secreto en que lo vas a gastar vas a comprar pan porque recuerda que el pan multiplica tus ganancias y así vas a darte cuenta que esa billetera nunca va a estar vacía siempre va a estar llena así que recuerda después de 15 días vuelves a repetir el mismo proceso con otro nuevo billete y así vas activando cada día aquello que tú quieres conseguir nunca te va a faltar el dinero y eso te lo puedo asegurar mi billetera siempre está con sus billetitos porque obviamente yo siempre trabajo la manifestación y el poder de la atracción quiero que me dejes en los comentarios y ya lo estás probando y si te funciona y que otro secretito también quieres aprender nos encontramos el próximo vídeo chao